Se acerca el mes rosa, el mes de octubre, en el que se realiza una serie de actividades como medidas preventivas contra el cáncer de mama. Sin embargo, la directora de DIF estatal reconoció que es en la zona indígena donde más complicaciones se tiene para concientizar a los habitantes, ya que por sus usos y costumbres ponen ciertas barreras. Ya van varios años que una iniciativa muy acertada de acercarse a los varones, sobre todo en las comunidades indígenas, donde por un aspecto cultural, por muchas circunstancias, hay barreras para acercarse al estudio. Aseguró que ante la negativa que a veces muestran los habitantes de las regiones indígenas, sobre todo del mesquital, se busca trabajar con los hombres, ya que son ellos quienes mayormente impiden las revisiones médicas en sus esposas. Todavía hay que trabajar, no podemos ya relajar y decir ya hay conciencia plena, no, sigue habiendo barreras, sigue habiendo impedimentos de orden cultural, entonces se trabaja mucho con los varones, estaremos justamente en este mes en una comunidad indígena, me parece que es la Candelaria, trabajando con los varones, también en la comunidad menonita tendremos acercamiento con los señores y obviamente con las damas de esta comunidad, pero sí, sobre todo en donde hay aspectos culturales que puedan impedir el acercamiento al estudio, ahí tenemos que incidir más. Con imágenes de Alberto Barrios, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.